La Secretaría de Desarrollo Económico estará realizando campañas de esterilización para las mascotas del municipio y de esta manera controlar el crecimiento descontrolado de animales. Quiero contarles que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente hacemos toda una divulgación para que por medio de los presidentes de las juntas de acción comunal describan sus mascotas para ser esterilizadas. Recuerden que la idea es que una sola persona se encargue de recoger este listado porque hacemos en una jornada 30 esterilizaciones aproximadamente. Iniciamos a partir del 2 de mayo, nos faltan algunas juntas para que nos lleven la información entonces invitamos a todos los presidentes para que se unan a esta actividad que es de cuidar nuestra fauna callejera y así evitar el incremento de animales en el municipio. Las personas interesadas en esterilizar a sus mascotas deben acercarse al presidente de la Junta de Acción Comunal de su lugar de residencia e inscribirse con él y de esta manera lograr el objetivo de 800 mascotas esterilizadas. ¿Dónde se hacen estas esterilizaciones? Es muy importante que tengan en cuenta que los presidentes de la Junta de Acción Comunal nos apoyan en ubicar un sitio donde todos podamos llegar a él fácilmente. Cuando las hacemos en la zona urbana, los presidentes nos prestan un salón y allá llegamos todos, llegamos a cada vereda, entonces llegamos a Aguapante Arriba, Al Colorado, San Ignacio, a cada una de estas veredas donde nos entregan los listados. En la zona urbana tratamos de organizarlas por sectores. Las esterilizaciones se realizarán tanto en la zona urbana como rural, siempre y cuando se describan en la Junta de Acción Comunal con debido tiempo.